Prepárate porque en el vídeo de hoy vamos a hacer un ejercicio de escalas. Es un ejercicio muy típico en segundo, tercero o cuarto de la ESO, ¿vale? Así que es un ejercicio de examen, así que tienes que estar súper atento porque además es muy completo. Le van a pedir primero la escala y luego, pues, una distancia en el papel cuánto es en la realidad. Así que es un ejercicio que te puede caer en tu examen, pero perfectamente. Así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte nada de lo que tengo que contarte. Suscríbete al canal para muchos más vídeos como este y para no perderte ninguno de los vídeos que estoy subiendo. Estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas. Así que yo que tú me suscribía. Y también sígueme por redes sociales porque el contenido cambia, es más específico, más cortito, te va a ayudar, es diferente. Así que sígueme también por redes sociales. Como siempre te digo, si este vídeo piensas que te puede ayudar, compárteselo con algún compañero de clase que sabes que también le puede venir genial. Y ahora sí que sí, prepárate, toma papel y boli, porque arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio de escalas. Y no me atrevo a decir el curso que es porque no es de un curso en específico. Hay veces que se dan segundo de la ESO, otras en tercero y otras en cuarto. Depende del profesor, depende del instituto, depende de muchas cosas. Pero básicamente los ejercicios no cambian, ¿vale? Te van a dar, ahora lo veremos, ¿vale? Te van a dar un enunciado y pues normalmente te suelen pedir o la escala o ya te la dan y luego te piden a partir de la escala y si no te la han dado pues la tienes que hallar una pregunta que también la vamos a responder. Así que es muy importante que tengas claro cómo se hace todo esto, sobre todo hallar la escala y luego trabajar con ella. Y es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Así que, quédate hasta el final del vídeo porque ya te digo yo que si te quedas hasta el final del vídeo, este tipo de problemas lo vas a saber hacer 100%, seguro, ¿vale? Así que nada, antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas o te está costando sacar tu curso hacia adelante, que sepas que hay un montón de alumnos. No te imaginas la cantidad de mensajes que me llegan por redes sociales. Al correo electrónico, bueno, un montón de alumnos que no saben qué hacer, que ya se acerca al final del curso y ven que no aprueban, que ya les está entrando el miedo en el cuerpo, que ven que les suspenden la asignatura. Pero tranquilo porque aquí en Profe de Market nos dedicamos justamente a eso, a los alumnos que no están sacando la nota que les gustaría, ya sea que están suspendiendo, que es el peor caso, o que están aprobando pero necesitan una nota mayor, que sepas que aquí en Profe de Market nos dedicamos a ayudarlos, ¿vale? Tenemos varios programas, pero uno de ellos es Match Acceleration y te lo dejo por aquí en las tarjetas, en un vídeo explicativo de qué es esto de Match Acceleration, cómo te puedo ayudar a mejorar tus notas matemáticas, sí o sí. ¿Y qué es esto de Match Acceleration? Pues te lo van a explicar a alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, no estaban aprobando, no se les daban bien las mates, pensaban que es que se les daba mal, que es que esto no lo veo, es que tal, no te preocupes, nos pusimos a trabajar con ellos aquí en Profe de Market y todo esto cambió y te lo cuentan en el vídeo que te he dejado por aquí en las tarjetas, así que échale un vistazo que seguramente que te va a ayudar un montón unirte al equipo, unirte a Profe de Market a Match Acceleration y además te dejo por aquí en las tarjetas también una entrevista completa con alguno de estos alumnos donde básicamente pues que te van a contar, te van a contar qué hicieron bien durante el curso, qué hicieron mal, qué se podía mejorar, qué se arrepienten que no hicieron o que podían haber hecho mejor, ¿vale? ¿Y con qué objetivo hacemos esto? Pues muy sencillo, con el que tú aprendas y al final tú no te ha mejor, ¿eh? Por no cometer los mismos errores que cometieron alumnos anteriormente, ¿vale? Para eso hacemos las entrevistas al final del curso para ayudaros pues a no cometer los mismos errores que cometieron ellos. Y una vez dicho esto, ahora sí que es el momento de ir con esto de las escalas, que ya era súper sencillo, ¿vale? Pero eso sí, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Venga, vamos con ello. Dice, dos ciudades se encuentran separadas por 120 kilómetros. Vale, dos ciudades, vamos a hacer un pequeño dibujo aunque no es necesario, pero bueno, te puede ayudar. 120 kilómetros, ni que decir tiene que esto es la realidad, ¿vale? ¿Por qué dices esto de la realidad, Diego? Bueno, pues porque ya sabes que las escalas van de pasar algo en la realidad al papel, ¿vale? Al final las escalas, ¿para qué se utilizan? Pues para que, en distancias muy grandes, claro, no podríamos representarlas si no las escalásemos, ¿vale? Entonces, se hacen más pequeñas pero fieles a la realidad, y ahora lo veremos, ¿vale? Es decir, estos 120 kilómetros me dicen que esa distancia en un mapa es de 20 centímetros. Claro, imagínate en un mapa meter 120 kilómetros, no podríamos. Sería un mapa gigantesco, no se puede. Pero si esa distancia la reducimos a 20 centímetros, ¿vale? Sí que se puede. Pero claro, aquí hay un problema. Y el problema es que, claro, aquí me hablan de kilómetros y aquí me hablan de centímetros. Mal, ¿vale? Uno de los errores típicos es no darte cuenta de que, vale, aquí me están dando kilómetros a 10 centímetros, pero si yo quiero relacionarlo, tengo que ponerlo en las mismas unidades. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues yo te aconsejo que la grande la pases a... A mí me gusta más trabajar con números grandes que con decimales, pero esto ya va a gusto, ¿vale? Si tú prefieres pasar estos kilómetros a centímetros, que es lo que voy a hacer yo, o estos centímetros a kilómetros, tú eliges, ¿vale? Yo voy a pasar estos 120 kilómetros a centímetros, que son 120, tres ceros hasta metros, y otros dos ceros, es decir, 12 millones, ¿vale? De centímetros. 12 millones de centímetros son 20 centímetros en el papel. Ya tenemos la relación. Y ahora vamos a hallar la escala. ¿Qué es la escala? Pues es, siempre es igual, es 1 dividido entre algo. ¿Y este siempre es 1? Sí, siempre es 1. Y aquí es donde tienes que averiguar qué número hay. Básicamente, ese número que hay ahí es una razón de semejanza. Es decir, que tú piensas que estas dos distancias son las mismas, o sea, son semejantes. Simplemente que a esta le hemos multiplicado por un número para llegar a esta. ¿Por qué número? Pues eso es lo que hay que averiguar, esa es la escala. ¿Cómo sacamos ese número? Pues muy sencillo, dividiendo, como sacamos la razón de semejanza siempre, lado grande, partido de lado pequeño. ¿Vale? Razón de semejanza. O en nuestro caso, lado grande, que estaríamos hablando de, por el grande, 12 millones, partido del lado pequeño, que son 20. Así que, esto con esto fuera, y me queda, pues en este caso, 3, 1.200.000 entre 2. 600.000. ¿Vale? Así que, esta es la escala, 1.600.000. Perfecto. Pues ya tenemos nuestra escala. Muy, muy sencillo, no me digas. ¿Vale? Pasos a seguir. Hacemos un recordatorio. Primero, todo en las mismas unidades. Importantísimo. Si me lo dan en el enunciado ya en la misma unidad, pues oye, eso que te lleva, ¿vale? Pero cuidado, porque no siempre es así. Una vez que lo tienes en las mismas unidades, recuerda que es 1, 2 puntos, y el número que tenemos que hallar, y recuerda que es una razón de semejanza, es decir, lado grande, partido del lado pequeño. ¿Vale? 12 millones, en nuestro caso, entre 20. Y nos ha dado 600.000. Así que ya tenemos la escala. Y ahora, que ya tenemos la escala, nos preguntan una cuestión. Dice, si en ese mismo mapa, dos ciudades, estén separadas por 12 centímetros, centímetros, bien, me gusta, me gustan 12 centímetros, porque están las unidades que tenemos por allí. Así que, bien, buenas sensaciones. ¿Qué distancia real habrá? Pues vamos a ver, si esta es la razón de semejanza, y yo tengo 12 centímetros en el papel, yo te hago una pregunta, si lo que quiero saber, tengo el papel, ¿no? Me dicen en el papel, y yo quiero saber la realidad. Pues yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué será más o menos que en el papel? La realidad. Dos ciudades. Van a ser 12 centímetros, dividido, o sea, tú piensa que tienes que o bien multiplicar, o bien dividir por la escala, ¿vale? El número que te den. O sea, las opciones son 12 entre 600.000 o 12 por 600.000 y yo te invito a que pienses y digas, ¿qué tiene sentido? Que yo multiplique 12, o sea, que yo divida 12 entre 600.000 que me va a dar 0,000 no sé cuántos centímetros. Puede haber una distancia de este tipo, ¿vale? Luego ya, a medida que vayas haciendo más ejercicios, lo irás, o sea, no tendrás que hacer esta prueba, lo harás todo súper rápido y súper bien, pero simplemente ya por el sentido común. ¿Dos distancias de dos ciudades pueden ser 0,0 y pico? No, es imposible. Sin embargo, 12 por 600.000 que ahora es el momento de multiplicarlo, 7.200.000 centímetros, 7.200.000 centímetros. O lo que es lo mismo, dos parámetros, y tres para kilómetros, o sea, 7,2 kilómetros. ¿Puede ser 7,2 kilómetros dos ciudades? Sí, ¿vale? Y sin embargo, 0,00 centímetros, pues obviamente no, ¿vale? Siempre es el del papel, ¿vale? Multiplicado por la razón de semejanza, en mi caso, el papel porque es el pequeño, ¿vale? Siempre es el pequeño por la razón de semejanza, que es la escala, 600.000 para pasar a la realidad y si te dan realidad y quieres pasar a papel, pues es al revés, es el grande, la realidad, entre la escala, ¿vale? O sea, imagínate, pues en este caso, 7,2, bueno, 7,2 sería kilómetros, pero sería 7.200.000 centímetros entre 600.000 y te dará no, un 0 menos y 7 millones entre, o sea, la realidad entre la escala te dará el papel, ¿vale? Entonces, repetimos, papel para llegar a la realidad se multiplica por la escala y realidad para papel se divide la realidad entre la escala, ¿vale? Bueno, pues esto son las escalas y este es un ejercicio de examen, ya te lo digo que no era, a ver, no era difícil pero tampoco era el más fácil del mundo, entonces, cuidado con esto porque entra en el examen, ya te he dicho, en muchos cursos se suele dar esto, hay veces que se dan todos, otras veces solo lo dan en tercero o en segundo o en cuarto, ¿vale? Pero, si estás en este vídeo es porque lo estás dando en clase y porque te va a caer en el examen, ya te lo anticipo, uno de escalas te cae 100%, así que tienes que estar muy atento. Así que nada, espero que te haya ayudado el vídeo, como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo imagínate si te suscribes porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas, o sea, es que te van a ayudar todos los vídeos que estoy subiendo porque aunque a lo mejor sean de un nivel más pero puedes repasar ecuaciones, sistemas, bueno, un montón de cosas que te van a ayudar 100%, subo un vídeo diario o sea, imagínate los vídeos que te van a ayudar, así que yo que tú me suscribía y también muy importante sígueme por redes sociales porque el contenido cambia, ¿vale? Contenido más específico, más concreto, más rápido, más de un minuto, más de ver mientras meriendas, mientras estás en el autobús, mientras estás en el coche, cosas rápidas, ¿vale? Así que sígueme también por redes sociales que el contenido es súper útil el que estoy subiendo por Instagram y por TikTok. Así que, como siempre te digo, compártelo con algún compañero de clase que no se me olvide porque al final si a ti te ha ayudado, imagínate si se lo pasas, le ayudas al también y encima de internet examen y aprueba, pues vamos, te va a buscar y te va a dar un abrazo, pero vamos, tremendo. Así que, como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, no sin antes recordarte que Maths Acceleration está aquí para ayudarte, vete al principio del vídeo si necesitas ayuda con matemáticas, aquí en Profes de Marques nos dedicamos a eso, nos dedicamos a ayudar a alumnos a mejorar su nota en matemáticas, así que si tú eres uno de ellos que no estás sacando la nota que te gustaría, vete al principio del vídeo porque Maths Acceleration es para ti y como siempre te digo, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar. y la tercera, la tercera, Gracias por ver el video.